¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y hoy quiero enseñaros algunas estrategias para ganar las mañanas. Este no es un vídeo de productividad tóxica, de levantarse a las 4 de la mañana para hacer un montón de cosas y trabajar mientras todo el mundo duerme. Eso me parece muy bien si tienes la capacidad de acostarte como a las 7 o a las 8 de la tarde para luego levantarte muy, muy pronto. La mayoría de nosotros no tenemos ese escenario posible, pero si eres de los pocos que puedo hacerlo, enhorabuena. Aún así, este vídeo no es tanto de eso. Aquí vamos a hablar de estrategias que creo que hacen las mañanas un poco mejores y son cosas que si tu horario no te lo permite hacer, puedes hacerlo un poquito más tarde, no hace falta que te levantes y lo hagas directamente. Entiendo además la realidad de la mayoría de personas que simplemente se levantan, desayunan, si acaso, y van directos a trabajar o estudiar. La primera estrategia consiste en comerse la rana, es decir, hacer la actividad más importante de ese día lo primero según te levantas. Bueno, quizás no lo primero o lo primero, primero te levantas, te aseas o más o menos como tengas establecida tu rutina por las mañanas, pero luego la primera pieza de trabajo va a ser la más importante del día. Este concepto es muy importante por 3 motivos. El primero es que por las mañanas muchísima gente tiene un pico de energía enorme que le permite estar en un estado de concentración total donde este trabajo va a salir bastante bien. Si dejas esto para las últimas horas del día, donde ya estás fatigado y te falta energía, vas a hacerlo bastante mal. Lo segundo es que es el primer éxito del día y es uno bastante gordo. Quitarte la actividad más complicada, más compleja y más importante del día lo primero va a darte un chute de, bueno, de euforia y de emoción y de ganas de atacar el día porque ya te has quitado lo más importante. Y la tercera razón por la que deberías comerte la rana lo primero en el día es que mejora mucho tu disciplina. No todo el mundo es capaz de levantarse y hacer lo más complicado que tenga ese día durante las primeras horas. Además, los humanos somos muy dados a ir dejando las cosas para más tarde y si puede ser incluso al día siguiente. Con esto te aseguras que vas a atacar a lo más importante, que lo vas a dejar hecho y normalmente suelen ser cosas que tienen deadlines, es decir, que tienen una fecha fija en el futuro donde debes entregar algo, debes tener un examen o alguna pieza de trabajo que digas, coño, para el día 18 tiene que estar esto acabado. Así que comiéndote la rana no solo recibes estos tres beneficios que ya me parecen muy importantes, sino que también vas a adelantar trabajo y eso se nota mucho en el día a día. Segunda estrategia que llevo poniendo en práctica durante varios años es planificar el día lo primero por la mañana. Lo que suelo hacer ahora es mientras me tomo el café tranquilo y relajado voy planificándome el día en bloques de tiempo. De esta forma mantengo mi disciplina sin perder esa capacidad de libertad que tengo para elegir cómo va a ser mi horario. Como ya sabéis todos, suelo utilizar una libreta o bien Google Calendar. Últimamente me gusta más el formato físico, así que simplemente me lo divido en dos partes, en mañana y en tarde. Pongo unos guiones con lo que tenga que hacer mañana y tarde y lo que hago es ir tachando con una línea recta si lo he hecho o simplemente con unas ondas si no se ha producido o si voy a dejarlo para el día siguiente. Sí que es verdad que puede haber alguna cosa de ir a algún sitio, hacer alguna gestión o algún recado, pero la mayoría de cosas que vais a ver en mis horarios son proyectos o vídeos o grabar o editar. Y esto lo recomiendo mucho y es que ciñéis vuestra lista de tareas o el calendario a los resultados de lo que vais a hacer, no al proceso en sí. Y la tercera y última estrategia, como digo, tanto la primera, la segunda y esta tercera lo podéis hacer cuando os venga bien o cuando podáis porque sé que por las mañanas es muy complicado meter este tipo de actividades. La tercera consiste en realizar algo que realmente te guste y te llene. Y puede ser absolutamente cualquier cosa. Algunos clasicazos que suelo recomendar porque veo que funcionan muy bien son cosas como por ejemplo meditar o leer. Y para gente más hardcore, con más disciplina o con más capacidad de trabajo por las mañanas podéis poner incluso a hacer deporte. No obstante, también he querido poner aquí pasar tiempo en familia. Hay muchas veces que pasamos el día entero sin verles porque o bien estamos trabajando, tenemos muchas gestiones encima y acabamos solo por verles por la noche incluso. Por no hablar de toda esa gente que ni siquiera ve sus familias en el día a día y que luego espera hasta el fin de semana para poder reencontrarse con ellos. Así que nada, hasta aquí las estrategias para ganar la mañana. Sé que no es una relación súper directa con la productividad, con las tareas, con trabajar un montón, pero creo que es una aproximación mucho más realista. Incluso si no lo hacéis nada más os levantáis. También tened en cuenta que si algún día estáis muy cansados, simplemente no habéis dormido bien, no habéis tenido buen día, no os forcéis a hacer esto. Simplemente descansad y mañana será otro día. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo y te veo en el siguiente. ¡Gracias!